Buenas gente, ¿cómo están? Soy André Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, muchachos, vamos a probar la iFootball League renovada. La he vendido como renovada Konami con esta actualización 3.2. Exactamente, ¿qué ha hecho? Pues, las divisiones de la 4 a la 10 siguen como estaban, ¿no? De que tú asciendes por puntos. Por ejemplo, yo estoy en la 4ª división. Pero a partir de la 3ª la cosa cambia. O sea, tú, por ejemplo, si yo obtengo los 16 puntos haciendo la 3ª división. Pero ya en la 3ª división es por ranking, por valoraciones. Antes solamente estaban las valoraciones en la 1ª división. Ahora va desde la 3ª. Entonces, si tú tienes una valoración superior a 1.500, aquí mismo te dice que tendrías una plaza garantizada en la división 2. En cambio, si tú ya tienes una valoración superior a 1.800, ahí es que recién llegas a 1ª. ¿Ya? Entonces, ya no es por puntos, es por valoraciones. Y obviamente tú ganas más valoración si le ganas un rival mucho más fuerte que esté con un mejor ranking, mejor rankeado que tú. Y así mismo pierdes bastantes puntos si te enfrentas a un rival débil que tenga menos ranking que tú, ¿no? Entonces, por valoraciones a partir de la 3ª. Yo, por ejemplo, como estoy en la 4ª, no verán ese cambio. Espero próximamente subir a la 3ª y ya mostrarte ese cambio de aquí. Vamos a probar los jugadores que tengo actualmente en la plantilla. No hace mucho gracias a los GP de que había puesto Konami esta característica. Renové contrato a 3 leyendas que siempre los tengo desde inicios de mi Dream Team. Romario, Beckenbauer y Vieira. Para mí los 3 mejores en su posición. Y los vamos a poner de una en la plantilla titular. Tenemos... de este lado lo pongo. Bueno, a Kimmich incluso quiero poner de lateral derecho. Ok, Cafú también tiene lo suyo. Beckenbauer por Stringer y delantero centro. Aunque tengan 99 para mí Romario es el mejor del juego. La verdad. Entonces, Lionel Messi lo tengo media punta. Por derecha aquí esa. Pues vamos, vamos allá. Vamos a ver qué tal nos va. Qué tal nos va en esta... en este nuevo inicio de Football League. Me dice... Yo estoy jugando cup pero no saben dar pases. O sea, eso también me pasó en la primera vez que antes jugué cup. Me tocó un rival que jugaba para sí solo o... no sé. No me sentí cómodo. Por ejemplo, ahorita me sentí mucho más cómodo. Con Boca me me... me... me entiendo más. Con Galgo que también juega bien. Entonces, eso, ¿no? Saludos a BreakR7 que... este... es español, ¿no? Se... se nota el... el escribir. En PES21 era fácil dar pases. Ahora cuesta más. Nos tocó con... me tocó con un rival de qué habilidad. Déjame ver aquí en el... directo que está con unos segunditos de retraso. 2654. Bueno, es menor que yo. Eh... Yo soy... ¿Cuál de los dos? Yo soy el acá, creo. Ya. Pongamos que soy ese. Voy a cambiarle la... Ah, bueno, es cierto. Hay un nuevo uniforme de eFootball. Voy a comprarlo, ¿ya? Para poder verlo. De ese... Es de uno blanco, ¿verdad? Un nuevo uniforme de eFootball. Está en la tienda de eFootball Points. Si es que no lo conocían, pues ya se lo estoy avisando para que lo vayan a checar. Lo voy a meter a perdida, que está en excelente estado. Y vamos a ver un partido. Uno versus uno. Uno para uno online. A ver qué tal me va. A ver qué tal me va. Este... hemos jugado hoy el Cop. Eh... Lo pudimos ganar, pero tenía dos personas al lado. Vamos a ver si solo... Puedo jugar hace tiempo que no jugaba eFootball. Hoy recién lo retomé después de mucho tiempo. No me acuerdo cuánto. La última vez que subí video de eFootball creo que ni siquiera fue jugando. No me acuerdo de qué era el último video de eFootball que subí. Déjame revisarlo. A ver, mi último video de eFootball... Bueno, el video de la semana pasada que hablé de la actualización que iba a llegar, pero no era jugando. Bueno, mi último video fue de... comparando EA Sports con eFootball. ¿Ya? Ese fue uno de mis últimos videos hace dos meses. ¿Ya? Lo subí el 1 de octubre. Ya estamos 10 de diciembre. Increíble. Y luego yo cubrí fue la actualización de eFootball 2024 cuando llegó recién. O sea, eso es lo que yo cubrí. Tengo aquí los videos de las novedades online, novedades offline, las novedades ocultas. Eso es lo que hice. O sea, salió eFootball 2024 y me desaparecí. Increíble. Perfecto. Excelente. Ah, ya saben qué, muchachos. Algo de que no les había comentado es de que me he dedicado bastante en este tiempo a dos cosas. Primero, a este mismo canal, pero en la cuestión de traición de Optium Files. Entonces, saludos a BocaJunior. Gracias por pasarte. Ya mismo vamos a jugar otro cop. ¿Ya? Ya vamos a jugar otro cop con los que quedemos. Lo que estaba diciendo. La traición de Optium Files. Anteriormente yo traía Optium Files en PlayStation 3. Dejé de hacerlo y ahorita lo estoy retomando. Entonces, exclusivamente de miembros he puesto esta característica, ¿verdad? Tienen off exclusivos y off anticipados. Por ejemplo, el último off que liberé para todo el mundo lo subí en septiembre. Ya, a partir de esa fecha he subido varios Optium Files, pero que no están a la vista pública, sino que lo ven solamente los miembros. Entonces, subí el PES 2024 Legacy V0, la versión en octubre. En octubre subí eso. En noviembre subí la versión 1. Y en diciembre, este diciembre, tendrán los miembros la versión 2. ¿Qué pasa? Que las personas, los usuarios, el público en general, también van a ver un Optium Files en este mismo mes de diciembre. Pero va a ser la versión 1. O sea, la versión que tienen los miembros en este mes que ya la están disfrutando. Esa es la que está liberada y lo anuncié, ¿no? Lo anuncié en una... Lo anuncié en una publicación. De que iba a realizar eso. De que iba a liberar la versión 1 de que estaba ofertando en noviembre. Para el público en general. Lo iba a liberar por las fiestas, ¿no? Quiero a ver si lo libero antes incluso de Navidad. O sea, no Navidad tal cual. Puede que lo libero una semana antes, una día antes de Navidad. Para que lo tengan antes, ¿no? Entonces, este... A ver si... Vamos jugando y vamos a ver si le ganamos. Yo me barré. Presioné el círculo para barrer. Bien, muchachos. Tenemos este primer partido en el Football League en directo. Kimmich lo tengo por la banda derecha. ¡Acávense a Messi! ¡Por Dios! ¡No! ¡Increíble! ¿Voy a bajar? No. Vamos, ni más. Excelente. Me voy por la banda. No. No, la tercera. Bien. Toma. ¡Uf! ¡Vamos! Bueno, ¿no? Todo es nuestro, muchachos. Todo es nuestro. Todo es nuestro. Que tenía que pegarle porque ya había perdido la chance de hacer otra maniobra. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué bien! El R1, aunque sea un poco automático, no sea manual, pues sirve. Sirve siempre y cuando lo utilices y lo presiones en el momento correcto y el rival también no piense tan rápido. Bien irá. Ok. Perfecto. Neymar. Quise meterle un sprint veloz. Potente de una. Toma. Excelente. Romario, el mejor delantero del juego por Romario. ¡Ay! Quise adivinarla. Se fue, muchachos. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Excelente. Entonces, eso, muchachos. Eso es lo que les quería comentar. También ahorita, este, para los que habrán visto algún video antiguo mío de hace unos meses, también tengo otro canal, yo espero... ¡Vamos, colazo, vamos! Bien, muchachos. Excelente. Bien, ahí jugando, hablando, se puede, se puede. Tenemos Kiesa, uno de los jugadores que antes no tenía tanta oportunidad en mi plantel, pero a vista de que se me han perdido bastante contrato, pues ya juega, ¿no? Es moda sin chenco también. ¿Quién diría que iba a poner yo lateral izquierdo sin chenco? Pues ya, ahí está. Bueno, la combinación, pase, 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 centro, manzó la mano, Kiesa, ya tenga, chévere. Entonces, sí, lo que les estaba comentando, muchachos, tengo un nuevo canal, pero es de otro contenido, no de otro tema. Aquí yo hablo de eFootball, porque puede que toque un tema de, yo qué sé, de aSport, de UFL, pero básicamente eFootball, ¿no? Reacción de PES21, Notting Files. Tengo otro canal de fútbol, pero ecuatoriano, no de eFootball, de eFootball, de fútbol real, ¿verdad? El canal para los que están ecuatorianos es de interés fútbol. Me confío un poquito. Para los interesados, ¿no? Ecuatorianos, que les interesa el fútbol, se llama Recalentagol. Pueden buscarme en YouTube, Recalentagol. Ven ahí, si les gusta, se suscriben, si no, pues no pasa nada. Y pues allá subo video diario, miren, allá subo video diario, ¿qué diría, no? Entonces, así es la vida, actualmente. Toma. Quise ponerle a un pase en profundidad, pero no, no, no se ha apresurado. Bien, perfecto. Beckenbauer también es un señor central, o sea, ahorita con tantas cosas que hay, ¿no? Qué épico que le meten al booster, que tienen una habilidad especial, pero o sea, igual... ¡Vamos! ¡Qué justo! ¡Qué centro para justo! Increíble, buenísimo. Ahí hicimos el cerro. Justo pegadito. Y eso que Romario ni es ni alto, ni tampoco tiene buen nivel de cabeceo. Simplemente le cayó, le cayó justamente ahí. Qué bien, perfecto. Dos buenos, nuevamente nos ponemos en mensaje. ¡Vamos! Bien, perfecto. Toma. Ya era. Neymar, 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 Neymar. Ah, es que veloz, veloz no es Neymar, es el librador, pero veloz no. Un Mbappé la ganaba. Mbappé la ganaba, un Vinicius. Bien, dale, bien, dale, bien, vamos, 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 toma, vamos, tiro directo, tiro rápido, ni pensar, sorprendiendo al arquero, pues no se lo oró, no se lo oró, no importa, no importa, vamos. El Barcelona gana su primer tiro de esquina, el primero del partido. Pase hacia atrás. Ah, el pase hacia el frente. Cabezazo nuevamente, ya fuera increíble que los tres goles fueran de cabeza. Bien. Ah, la va, perfecto, la dejo pasar con Mbappé, excelente. Toma, pase, toma, 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 toma. Bien, toma. A ver, este, no, mejor, aquí también te iba a ser igual de cabeza. Con Messi, con Messi cabeciendo. Con todo Wicke Mbappé, que bien. Ah, este, no ocultas, pues, te lo ocultas. Bien. Toma, vamos. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Salte, arquero, por Dios, vente, arquero. Y eso que le hice a la vaselina pensando que iba a salir el arquero. Sale el arquero, increíble. Increíble, 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 vamos. Bien, sacamos. Un power. Ah, pero no se me ha perdido la, este, la, el, 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 el recuerdo del fútbol. O sea, lo sigo jugando igual. Pensé que me iba a costar más, pero. O eso, o el rival no es tan, tan bueno, ¿no? Que me, que me haga, este, lucir mal. Aparte que tengo, aunque no, no tengo ningún jugador comprado así de monedas, igual tengo buenos jugadores. Aunque se me hayan ido algunos cuantos. Con los tres que renové ya me parece. Nuevamente, centro, increíble, increíble. O sea, todas las veces, todas las veces anteriores eran mejor, eran peor. O sea, eran más difíciles de meter el gol. En esta ocasión, que lo tuve literal de frente, pues no lo hice bien. Bien, muchachos. Victoria 3 por 1 en este primer tiempo. Excelente, excelente, vamos a ir. Como les decía, el Fútbol League al final ya cambió, ¿no? Quedó así, este, muchas personas vi en Twitter de que no les gustó, no les gustó este cambio. No sé, no le veo tampoco yo un mal cambio. Me parece que el Fútbol League necesitaba algo que le hagan. Y si vieron de que esto le puede funcionar, pues está bien, ¿no? O sea, necesitaba, porque igual la gente no la veía. Voy a escucharme cómo me escucho yo en el directo. Ahí está bien, está bien, perfecto. Ya, sí, efectivamente, o sea, igual la gente no entraba al Fútbol League. Entonces, si ya de esta forma al menos se adaptan unos cuantos usuarios más, pues perfecto. La valoración igual, el ranking siempre llama. Entonces, si la gente veía el ranking solamente en División 1 y jodido que llegaban, muy pocos llegaban a la División 1, pues por eso no los, pues por eso es que no les llamaba la atención, ¿verdad? Y ahorita si ya la gente ve un ranking en División 3, pues ahora sí ya más le llama, ¿verdad? Ya este, más gente se puede interesar en eso, en ingresar a ese modo. Aparte que la comunidad de eFútbol ha depreciado bastantísimo, ha depreciado bastantísimo comparado, por ejemplo, cuando inició el Green Team. Cuando inició el Green Team, cuando llegó la primera eFútbol League, que el eFútbol League, si no estoy mal, llegó con el inicio, casi con el inicio del Green Team, como el mes. Si es que no llegó al instante, no me acuerdo muy bien. Ahorita fue en abril del 2022 fue que llegó el Green Team. Este eFútbol en sí llegó en septiembre del 2021, ¿no? Abril del 2022 llegó el Green Team y me parece que por ahí mismo habrá llegado el eFútbol League. Entonces, ¡pulazo, Dios mío! Excelente, fuerte, fuerte, disparo impresionante acá con, con este, con perdi. No se me va ningún botón, no se me pierde ningún botón en la memoria. Aparte que, este, el recurrentemente juego de Sports, porque sí tengo eSports FC, lo tengo jugando, de una cuenta secundaria lo tengo jugando, ahí tengo armado un equipo, en un conjunto acá. Y, pues, este, sí, no, los botones no son iguales, pero tienen ciertos mecanismos parecidos, no hay fútbol, entonces, por ejemplo, allá en eSports sí es, sí es mucho más jodido defender. Andar acá con el fútbol, con un L2 sí lo marco bien, allá en eSports medio complicado, medio complicado, entonces. Yo, yo, este, online, pues, no, no destaco tanto. Otro gol de cabeza, muchachos, respeto para Romario que se está mandando un póker, me parece. Goles no, es hat-trick, es un hat-trick. Goles de hoy tres, ya, es hora de que el rival se marche. Muchachos, después de este partido jugamos un cop, jugamos un cop. A ver si despedimos con el cop o probamos la melee, después de este partido jugamos un cop. Fijo, fijo, fijo. ¿Qué pasó? ¿Va a jugar o ya se va a retirar nomás? ¿Qué va a hacer? Porque ya victoria, empate, no va a haber, no va a haber empate. Nuevamente me da el pase ahí, no, Brasil no se puede. No quiero meterle más, no es eso. O sea, si ya quieres perder, pues ya, pues, sale, ¿no? Me parece que igual, este, si les bajan, les bajan a este, o sea, hay una consecuencia negativa si se salen, si se rinden, digamos, ¿no, no? No simplemente pierden el partido. No es que les bajan a algo, o sea. O sea, queda simplemente así. Estaba driblando, pero sin el debut, no solamente, no guardiéndose. Bien. Toma. Vamos a centrar nuevamente, por si acaso quiere hacer otro gol de cabeza, sí, pero por si las dudas, por si las no. Ahí está, ¿no? Dice, divisiones parece que no están jugando, 0% en segunda y primera, es increíble. Es que, o sea, bueno, en tercera división todavía llegas con puntos, ¿verdad? Y en segunda tienes que alcanzar 1500 puntos. Que no sé con cuántas inicienes, me imagino que iniciarás con 1000 puntos, yo qué sé, o con 1300 puntos. Y ahí tienes que acumular el puntaje restante para llegar a los 1500 y ascender a segunda. Ya cuando llegas a esos puntos, pues, dice, ya eres de segunda. Y si bajas, pues, nuevamente eres de tercera. Y si subes a 1800, pues, ya eres de primera. Y si bajas, nuevamente, ya eres de segunda. Imagino que tipo así es, ¿no? Así es, es la mecánica del nuevo eFootball League. Está bien, o sea, por ejemplo, en EA Sports FC, digamos. En EA Sports FC se tiene lo que es el Division Rivals, que es jugar con otras personas online. Eso se puede decir que es como su símil de eFootball League. Se puede decir, tampoco como es. No es tal cual como es. No es tal cual. ¿Ya se va a ir o va a hacer algún cambio el panel? Y ahí también se tiene lo que es el fútbol, la, ¿cómo se llama? La FUT Champions, FUT Champions. Pero esos son los fines de semana. Eso se puede comparar con lo que se tenía, el evento ese que se mandó hace poco Konami de GPs. Con eso se puede comparar, de 15 partidos, obtener lo mejor posible en 15 partidos. Y bien, muchachos, se fue el rival y así sería el eFootball League. Esa sería la mecánica. Tú me gustas, tú suscribas al canal y nos vemos en la próxima.